¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bueno. Lo de esta semana, ¿de qué querés hablar? De lo mediático que fue lo que ocurrió en el programa de Mirta del Gran con la denuncia de Tachajay. De lo verdadero que es, digamos, todas las boletas que están llegando a la gente con aumentos increíbles. El tema de Caputo de hoy en el Congreso de la Nación. Tenemos varios temas para hablar. Pero antes de ir a esos temas, yo quería hablar un momentito del 2 de abril, que es el Día del Veterano de Guerra. Un 2 de abril que pasó sin pena y sin gloria. Primero porque a nivel oficial no hubo ningún acto de homenaje a esos héroes, a los combatientes de Malvinas. Ningún homenaje a los veteranos de guerra. El Día del Veterano de Guerra. No es el día en que las Fuerzas Armadas recuperen las Islas Malvinas. Es el día del Veterano de Guerra. Y más allá de lo que nosotros pensemos en cuanto a la acción que llevó a cabo la Junta Militar, la dictadura más sangrienta que hubo en la Argentina, ¿no es cierto? Y que se hace medio imposible pensar en recuperar unas islas cuando la nación entera estaba devastada. Más allá de eso, hay que rendir eterno homenaje a esos hombres que dieron todo. Hasta lo más importante que tiene uno, que es la vida. Esos héroes que quedaron en Malvinas, en las aguas del Atlántico Sur, y que hoy también caminan junto a nosotros. La sociedad, en un principio, tal vez porque también cuando llegaron, llegaron en las sombras, estuvieron escondidos. Hubo incluso muchos, muchos combatientes que después perdieron la vida en el continente, suicidándose. Efecto de guerra postraumático, no sé si sabía cómo tratarlo, no le damos importancia. Me parece que en un momento se los olvidó, después se los reconoció. Y hoy creo que están reconocidos. Pero este 2 de abril pasó como el quinto día de un feriado largo. En consonancia con la actitud que está teniendo el gobierno nacional, con todas las fechas que tienen algo de representatividad o no representatividad, sino que hicieron mella en el pueblo argentino, como el 24 de marzo. Bueno, ahora también toman esta actitud. El que está en todos lados siempre es el representante de derechos humanos, ¿no? Abruj. El que pone la cara por el gobierno en todos los actos oficiales, pero no hay ninguna palabra. Y creo que tampoco en la provincia de Buenos Aires hubo actos oficiales. Creo que es un gobierno que por lo menos no le interesa la historia. Por lo menos. O no quiere meter la pata. Si le vamos un poco más fino, me parece que es otra cuestión, que es más grave todavía. Uno no quiere ver debajo del agua, pero que los nuevos billetes vengan con animales, flores, digamos, está bien. Ahora, dejamos de la historia. Los billetes, ¿qué representaban en la Argentina? El dólar, ¿qué representan en Estados Unidos? La historia de Estados Unidos. Está bien, pero eso es un tema. También tiene que representar la historia. Y cuando hablan de la historia... Durante los últimos 12 años, próceres también fueron denostados a través de incluso canales del gobierno, canales infantiles. Así que hay que ver. No sé si es preferible tener una opción más objetiva, que sea un billete con un animal autóctono, hay que empezar a discutir nuevamente los próceres y cuáles eran vendepatrias o cuáles eran fachos o cuáles eran zurdos. Eso pasa por otro lado. Yo creo que la historia siempre hay que discutirla, más allá de lo que uno piense, porque también nos puede llevar a ver por qué está pasando lo que nos está pasando. No hay duda de la historia reciente hay que discutirla. No, y sin embargo yo te puedo decir una cosa. Podemos discutir también desde el empréstito de la Brother Brother. Mirá, mirá qué empréstito. Rivadavia lo tomó. ¿Cuánto hace? 200 años. ¿Y cuál fue la historia de ese empréstito? Y te vas a dar cuenta también qué tiene que ver esto con la realidad de hoy. Los créditos que se toman, para qué se toman, qué es lo que se hace con eso. Somos un país que va a depender de los créditos internacionales. La historia lo que te ayuda es también a comprender la realidad, porque si no, creemos que venimos por arte de magia. No, y tenemos un pasado, bueno, regular, malo, para discutirlo también, para encontrarnos, para desencontrarnos. Pero la historia es muy importante. Y este gobierno me parece que no le da, no solo que no le da importancia a la historia, sino que cuando habla comete terribles gafas. No, no hay duda de eso. Terribles gafas. Pero bueno, desde acá, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a todos los combatientes de Malvinas, esos veteranos de guerra y a los que perdieron la vida y quedaron allí y a sus familias. Eterno homenaje a los héroes de Malvinas. Y ahora, bueno, ¿de qué querés hablar? Vamos a hablar de lo mediático, que es lo que da rating. De lo mediático, no de la realidad. Que seguramente cuando vean en el videógrafo que dice Natasha Hyde, de la gente que está haciendo zapping, se queda acá. ¿Y qué querés hablar de Natasha Hyde? Bueno, salió corriendo de los tribunales, después de haber tirado una importante denuncia el fin de semana que involucraba a periodistas, que involucraba, bueno, no sé, dejó abierta la puerta incluso a políticos. Pero bueno, hoy en tribunales, consultado a por... Puntualmente si se refería a Carlos Pagni, nuestro colega de la Nación, ella dijo que no, se refería a Carlos Pérez. Creo que no hay ningún periodista en TN que sea Carlos Pérez. Bueno, prácticamente se hicieron conjeturas. A ver si toda la pseudoinformación que tiene en el programa de Mirta Legrán sobre relaciones con pedofilia y todo esto que tiene que ver ahora con los clubes de fútbol de las inferiores era sustanciada por algún grupo de inteligencia, algún sector político. ¿A vos qué te parece? ¿Qué te parece a vos? Parecía que sí, pero bueno, hoy no pudo presentar las pruebas. ¿Parecería que sí qué? Que claramente hay un sector, como dijo Carlos Pagni en una editorial, y es verdad, ¿no? Algunos ex-side que han quedado afuera y que están pagando algunos, cobrándose algunos favores que se están debiendo, aparentemente. O sea, una operación. Sí, sí, claramente una operación. Muy bien. Una operación que manchó a gente. A mí también llama la atención los que se sienten ofendidos por esta operación, cuando también fueron parte de muchas operaciones mediáticas. Hoy cerraban la vestidura, ahora ¿cómo la señora Mirta del Gran pudo permitir eso? La señora Mirta del Gran, que también en otras oportunidades hizo otro tipo de operaciones. Pero muy burda esta. Pero está bien, pero digo, a ver, la operación es operación. Si no te gusta la operación, no hagas operaciones. Pero vos podés decir... Esto es así. Esto es así. Entonces, yo lo que veo a veces este corporativismo de algunos periodistas, que se sienten sumamente ofendidos, cuando ellos también fueron parte de un montón de operaciones. Bueno, entonces está bien. Y que condenan a tememano. Manchemos el nombre de todos los colegas porque han hecho alguna operación para beneficiar a algún sector del gobierno, a algún sector político. Yo lo que digo es esto. Esto es el kirchnerismo puro, porque no refutaban los casos de corrupción, sino que iban directamente contra el informante. Pasa que es exactamente lo mismo. Está bien. Entonces, ¿cómo...? No se tiene una cosa con la otra. Es lo mismo, digamos. Está bien. Carlos Pagni habrá hecho una operación en la Nación, habrá salido a Cámaras Ocultas. Bueno, entonces vamos a inventar que es un pedófilo. No, Camel. ¡Bárbaro! ¡Camel! Y lo está justificando. No estoy justificando. No, para nada. Lo que estoy diciendo, que lo que está mal para uno, está mal también para otros. Esto es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando agarran y se sientan y comienzan de antemano, ¿no es cierto? De antemano, a calificar a la gente, ¿no es cierto? Y entonces, no, este ya es corrupto, este ladrón. Para un poquito, para un poquito. Yo no sé si lo es o no lo es. Cuando antes de que la justicia se expida, dicen por los diarios lo que va a ser la justicia. Estas son operaciones. ¿Y cuándo uno está en contra? Está en contra de todas las operaciones. Pasa en todo el mundo, ¿eh? Está pasando en Brasil. La aparición de Brasil es terrible. Está pasando en todo lo que pasa en España. Es terrible, es terrible. Pero digo, estamos viviendo en un mundo de operaciones donde entonces, lamentablemente, lamentablemente, lo que se dice, antes, yo me acuerdo cuando era chico que también se decían cada cosa, pero uno leía algo, vi algo escrito y tenías que refutarlo, ¿eh? Hoy, cualquiera dice cualquier cosa. Total, al otro día se dice. Es la época de las redes. Igualmente, si me dio por los medios de los 70, donde... Inventamos cuentas en extranjero y usamos el potencial. Parecería, podría, debería, y después tiramos una sarta de cosas detrás de ese debería, parecería, podría. ¿Las cuentas de quién inventaron? De cualquier... No, inventaron cuentas. Las de Seychelles, que eran mentiras, ¿no? Inventaron cuentas. Inventaron cuentas en el exterior. Inventaron cuentas. Inventaron cuentas de Máximo Kirchner, que después no las tenía. No quiero tirar nombres, pero inventaron cuentas a rolete. Y venían con el podría, estaría. Y eran tapas de diario y eran... Entonces, viste, yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo que digo es lo siguiente. A ver si una vez por todas vamos a buscar la información. No hablo de la objetividad porque uno es un sujeto. Entonces, uno puede ver las cosas subjetivamente, pero da información. Da información. Y si haces bajada de línea, haces bajada de línea. Pero no, bajo una supuesta información, hacer la bajada de línea. Lamentablemente, esto igual vino a opacar un tema muy complejo que tiene que ver con la realidad de los futbolistas inferiores en los clubes de fútbol. Sí, sí. Un caso que lo está investigando un abogado acá de la región, Andrés Bonicalci, que está con el botón antipánico, igual que María Elena Leuci, de la asociación Avivi, por las constantes amenazas que están teniendo al respecto de esta investigación, que creo que es la punta del ovillo. Sí, es una hoja que hay que destaparla. Y este caso mediático, que, bueno, de alguna manera, no sé también si no tendrá que ver con una cortina de humo para que los medios apunten para otro lado. Está bien. No hablamos entonces de los aumentos de las tarifas. Eso que le está oyendo a la gente, que está viniendo, le se está agarrando la cabeza. Yo tuve suerte. A mí me aumentaron un 100% comprando un aire acondicionado. De 300, que pagué en diciembre, a enero, 600. Está bien, pagaste suerte. Has tenido suerte. Otros no tienen esa suerte. Es más, los créditos argentas que no han jubilado, eso es para pagar esas tarifas, que encima es una engaña pichanga porque te dicen páguela en dos veces, qué sé yo, y después se te junta y cada vez debes más, y es impagable. Es impagable. Hay pueblos de la provincia de Buenos Aires, esta noche seguramente va a haber en Saliquelo, la gente va a salir a las calles porque les llaman tarifas que son impagables. No es cuestión de si las tarifas están bien o están mal. Son impagables. Los pueblos de Cambiemos son esos. No me interesa la gente. No me interesa. No me interesa, pero digo, es así. Hoy estoy hablando con un empresario que en el 2016 duplicó su producción. En el tema de la panificación. Le va bien, tiene 400 empleados. Me dice, estoy muy preocupado por las tarifas que me están llegando. Estamos hablando de alguien que está en un negocio que está vendiendo y está preocupadísimo. El expresidente Pichetto dijo que el año que viene ellos no aumentan más las tarifas. Se acaba este año. Por lo tanto, prevén que la inflación va a ser del 0, 1, 2, 3% el año que viene. Bueno, nunca llegaron a un punto de asegurar algo tan consistente como que el año que viene ya no se aumentan más tarifas. Así que deben estar seguros que la economía ya empieza a caminar. Está bien, está bien. Bajo este tema de pongamos a precios internacionales, yo digo pongamos todos a precios internacionales. Pero no es una mentira porque no existen esos precios internacionales. Si vas a Estados Unidos en la costa oeste si el galón de gasolina te va a costar un precio y en la costa oeste te va a costar otro. ¿Por qué? Porque en la costa oeste hay petróleo y entonces el petróleo es más barato. Lo que es increíble es que en este país de los alimentos sea tan caro de los alimentos. No puede ser. No lo puedo controlar ni siquiera Guillermo Moreno con el arma arriba de... No puede ser. Pero está bien, pero no puede ser. No puede ser. Y yo creo que, bueno, sigamos hablando, si querés, de Guillermo Moreno, de Cristina, pero ya hace dos años y medio que se fueron. Y la gente por algo no lo votó. Si vos decís que tenemos que rever la historia de hace 70 años, reveamos también lo de hace dos. Discutí la historia, pero esto es la política de hoy. Pero es lo mismo. Esto es consecuencia, ¿no? Rivadavia recién dijiste el empréstito. Bueno, es reciente también. Vamos a ver qué se hizo mal para no repetirlo. Y qué se está haciendo mal ahora, claramente. ¿Y qué se está haciendo mal ahora? Sí, bastante. No hay duda de eso. Pero hay que ver también cómo se... ¿Qué se hizo durante 12 años en el tema de control de precios? Desde un productor que le pagan 30 centavos el kilo de tomate a lo que sale en el almaceno, en la verdulería. Algo falló. Sí, preguntémosle. Y vamos a traer a la gente del campo para que nos diga cuál es la realidad del campo hoy en día. De un campo que en la década del 90 estaban todas las tierras, digamos, tenían deudas increíbles. Y una cosa es el que trabaja en el campo y otra cosa es el dueño de la tierra. Pero, digo, un campo que en esa década ganada, como dicen algunos, cuándo fue la década perdida, se logró levantar. Hoy hay que preguntarle a la gente del campo cómo está. No a los pulsojeros, no a los que dicen, sino a la gente del campo cómo está hoy. Y te vas a llevar sorpresas. Te vas a llevar sorpresas. Y ni qué hablar de algunas cuestiones regionales. Después vamos a hablar con Alfonsín, porque él estuvo por el sur, aprovechando el fin de semana largo. Sí, sí. Pero a ver cómo están las economías regionales. ¿Qué es lo que dice la gente del interior? Lejos de la discusión que podemos dar desde acá. Claro, no hay dudas. Bueno, hoy tenemos invitados. Sí, tenemos invitados, pero destacados. Tenemos al exdiputado, expresidente del Comité de Provincia, ¿no? ¿Es así? Fue expresidente del Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical. Ricardo Alfonsín. Bueno, vamos a estar hablando de esto que estamos adelantando y la pregunta que todos queremos hacerle también es sobre su presente y su futuro. En Cambiemos, fuera de Cambiemos, eso vamos a estar desarrollando. Sí, el debate que hay, si es que hay debate viene el radicalismo. Y el radicalismo. Bueno, ¿cuál es el rol que va a tener? Creo que todos los referentes radicales que invitamos al programa no tienen una respuesta muy concisa en cuanto al rol que tiene el radicalismo dentro de Cambiemos. Va a estar Carlos Acuña, que es concejal de Ituzangó y es miembro del triunvirato de la CGT en el oeste. Vamos a hablar también sobre la situación de esta CGT, a ver si tiene alguna consonancia con la CGT nacional que está chisporroteando también. Estamos esperando que tenga Acuña y va a estar también Juan Carlos Juárez, que es uno de los directores del IPS, ¿no? Parar de qué es lo que está pasando el IPS, pero qué es lo que está pasando con las jubilaciones en general, que es otro tema. Vamos a tratar también de establecer una comunicación telefónica con Hernán Zabatella. Vamos a ver si podemos hablar de lo que pasó la semana pasada. Lo habíamos adelantado cuando terminó el programa. Unos incidentes bastante complicados en lo que fue un encuentro que se hizo para debatir la situación del aeropuerto del Palomar. Dicen que los amarriaron, ¿no? Los amarrieron bastante. Ayer no estuvieron en la apertura de sesiones en Moro que queremos consultarle. Dice que le mezquinan comisiones en el Consejo Deliberante. Bueno, damos un corte y al ver si estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Ricardo Alfonsi. PISIA, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario Oficial Onda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Si hay algo que nunca falla es el alimento de cada día. ¿Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo? NOLI es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes, lacteados, desalbados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona y no te olvides, NOLI siempre siempre en tu mesa. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer día de hoy, con Ricardo Alfonsi. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, estuve recorrido este fin de semana largo por el sur, anduvo por Chubut. Sí, 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 estuvimos por política, ¿no? No por turismo. Estuvimos de, bueno, fuimos desde la costa, desde la costa, digamos, la zona de Puerto Madre, Entreleu, Comodoro Rivadavia, hasta el pie de la cordillera. Terminamos en Cusamén. Acá le dicen Cusamén, pero es Cusamén, ellos le dicen Cusamén, que es el lugar en el que se produjo el episodio con Santiago Marionado, ¿no? Bueno, y regresamos después de visitar varios distritos teniendo encuentros con los radicales, con los militantes de base, con los afiliados, con las instituciones intermedias. Regresamos anoche viajando, no sé cuántas, 20 horas, qué sé yo, 20 y pico de horas, ¿no? En auto, por supuesto. ¿Y qué es lo que lo lleva, Ricardo, a hacer todo este recorrido? Que imagino que si fue al sur también va a ir al norte, al este y al oeste y a toda la Argentina. es más, vengo de San Juan, vengo de Córdoba, vengo de Santa Fe, estuve en Mendoza, en San Luis, en Neuquén, y lo que pasa es que no se sabe eso, ¿no? Pero esa es la escuela la que yo aprendía la militancia. Los medios son muy importantes, por eso yo les agradezco sinceramente. Pero hay que estar con la oreja pegada a la gente, ¿no? Pero claro, porque hay que permitirle a quien uno representa que le pregunte las cosas y le repregunte, que nos llene la cara de dedos a veces, porque hay que rendir cuentas y el único lugar para rendir cuentas no es en la Convención Nacional o en el Comité Nacional. Hay que ir a los distritos a explicar por qué decimos cosas exactamente opuestas a las que decíamos hace dos años, por ejemplo. Hay que explicarlo. Acá hicimos mención en algunas oportunidades a, bueno, el insulto que se escucha del presidente Macri en distintos lugares también se escuchó en la legislatura mendocina y eran legisladores o referentes radicales que estaban sumándose a ese insulto. A ver, ¿eso se repite a lo largo y a lo ancho del país? ¿Hay una suerte de, bueno, molestias con el gobierno de Cambiemos? En primer lugar, lo de Mendoza yo no sé si fueron radicales eso, sinceramente lo digo, porque en realidad no era una asamblea o una convención radical como dijeron, era un teatro en el que se reunían todos los legisladores entrantes y estaban de todos los partidos políticos. No sé quiénes fueron los que entonaban esos cánticos. ¿Quién lo largó? No se sabe, pero sí, la barra radical se prendió, debe hacerle a la cuestión de Mendoza, ¿no? Yo vi la cosa que me mandaron por WhatsApp, pero no se escucha lo que cantan del otro lado, ¿no? Voy a averiguarlo, voy a Mendoza. Pero habrá averiguado, ¿no? No, 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 a mí me preocupan las tarifas que aumentan, me preocupa el hecho de que se estén importando muchísimas cosas que confieran contra el trabajo el productor y el industrial nacional y me preocupan las tasas de interés que son un problema para poder compiten contra la inversión productiva, la inversión financiera es mucho más rentable que la inversión productiva. Bueno, vengo del sur, por ejemplo, que no se aplique la ley Caprini y la ley Bovina, acá no les interesa, pero allá sí les interesa. Yo estuve con los productores pequeños y medianos y hay una ley Caprini y Bovina que crea un fondo para asistir a esos pequeños productores y sin embargo no les llegan los recursos ya del anterior gobierno y en este tampoco. O sea, son las cosas que a mí me preocupan. Me preocupan las ventas de Transener, que el Estado se desprenda de un activo como Transener, eso es lo que me preocupa. Ricardo, ¿este es el gobierno del Cambiemos o es el gobierno del PRO? Es el gobierno del PRO. Nadie dijo lo contrario. ¿Quién dijo lo contrario? Castanlita Carrió dijo Mario Negri dijo lo mismo. Es el gobierno del PRO, ganaron ellos las elecciones. Ahora es cierto que nosotros como miembros de Cambiemos que fue un frente tenemos también el derecho no solo el derecho sino la obligación de decir, de opinar acerca de si la decisión que se toma es correcta o no. Claro, hay que hacerlo antes de que se tome la decisión porque si no nos colocamos en una situación incómoda. Una vez tomada la decisión O sea, no lo llaman para abrizar ni siquiera se enteran de las decisiones por los diarios. No, se enteran pero por culpa nuestra. No, 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 que no le echen las culpas al PRO. Por culpa nuestra si nosotros hubiéramos... A ver, no hubo un acuerdo programático. Raro eso, ¿no? Raro eso. Debería haber sido analizado más por los medios eso. Que un frente entre fuerzas que piensan distinto, porque decíamos que era un frente plural, ¿se acuerdan? Y ese era un valor. Entre fuerzas que piensan distinto, que se reunían por la república, no haya tenido un acuerdo programático es una cosa que merece alguna explicación. Pero bueno, se pudo haber saldado eso. ¿De qué manera? De una manera bastante sencilla, se podría haber creado un mecanismo hacia dentro de Cambiemos, simplemente un compromiso de cada una de las fuerzas, y el partido lo podía haber pedido, de que se consultaría a las otras cada vez que hubiera que tomar una decisión trascendente. Bueno, lamentablemente mi partido no pidió eso. Y yo no le puedo pedir al PRO que haga por la Unión Cívica Radical lo que la Unión Cívica Radical no hace por sí misma. Hay algunos que están muy contentos con esta posición porque les resulta menos incómoda. Contrariárselo es ser incómodo, ¿eh? Contrariárselo es ser incómodo. Pero como a mí lo que me preocupa es hablarle a la gente. Claro, pero políticamente el radicalismo es socio de este gobierno, aunque no goce de los beneficios, digamos, de la discusión. Bueno, lo gozan los diputados. Yo a los socios los conozco en los negocios, nomás. Y esto no es un negocio. Es un aliado, un aliado electoral que contribuyó a que el PRO llegara, pero gobierna el PRO. No existe la ideología, cambiemos. Porque son distintas ideologías las que se reúnen. Y a dos años de este gobierno del PRO, a más de dos años, ¿cuál es el balance que usted hace? Bueno, es un balance... La situación es muy complicada. No, no, no. ¿Quién puede decir lo contrario? A ver, ¿por qué digo esto? Por la misma razón por la que decíamos en el 2015 que la situación era muy complicada. ¿Y por qué en el 2015 decíamos que la situación era muy complicada? Por los indicadores sociales y económicos. ¿Cuáles eran? La inflación. Tenemos todavía un proceso inflacionario que no podemos controlar. Por la situación económica, la recesión económica. Tenemos todavía una economía que recién está recuperando los niveles del 2015. por el déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal superior al que existía en el 2015. Además, tenemos déficit comercial que no teníamos en el 2015. ¿Y deuda externa? Tenemos niveles de desempleo todavía altos. ¿Y deuda externa? No, no, no. Deuda externa... Bueno, esta situación es compleja. Si decíamos que era compleja en el 2015, tenemos que decir que la Argentina de hoy es compleja. ¿Es más compleja que el 2015? No, no. Yo creo que no. Creo que no es más compleja. Hay algunas cosas, algunas variables que se han despejado. Ahora, además de despejar viables, hay que hacer ciertas cosas. Que el gobierno las vaya a hacer o no, eso depende de que la Unión Cívica Radical se ponga los pantalones largos y se disponga a trabajar procurando servir a la sociedad, procurando resolver los problemas que tiene la sociedad o procurando quedar bien con el PRO. Si lo que quiere es quedar bien con el PRO únicamente, no va a servir demasiado a la sociedad. Si lo que quiere es servirle a la sociedad y de paso servirle al PRO, bueno, entonces seguramente tendrá en adelante un rol mucho más activo que el que tuvo hasta ahora. Hay militantes de la bancaria ligados a usted particularmente que están ya trabajando en un sector intersindical que ya tiene una pata política. Ese sector está trabajando con camioneros, un gremio claramente opositor al gobierno y Suteba, otro gremio también opositor al gobierno. Usted va a estar trabajando ahí claramente. ¿Dónde? ¿Va a estar respaldando esa construcción? Yo no tengo militancia gremial. Ni creo yo en que ese sea el rol de un político. No sé por qué dicen eso. Hay referentes alfonsinistas, digo, el caso de Jorge de Antón y... Sí, también hay referentes macristas. Ahí no... pero no pueden decir ustedes que el macrimismo sea un partido con vínculos en el gremialismo. Yo creo que los gremialistas deben ser independientes. Jorge de Antón es mi amigo, militante radical y coincido absolutamente con lo que dice él. Y a propósito de los bancarios, ¿usted qué haría, Germán, si le dicen que le van a bajar los salarios el año que viene? Es una locura lo que está pasando. Bueno, quieren aumentar el salario el 9% con una inflación estimada en el 15 y todos saben que esa inflación va a ser superada por la realidad. Pero eso es una provocación. Yo me pondría la lupa si hay conflictos con el sector bancario en la patronal, no en los trabajadores. ¿Qué van a hacer los trabajadores? Se defenderían. El que no defienda a los trabajadores en un caso en el que le quieren bajar los salarios tiene muchas explicaciones. Ahora, Ricardo, en este caso la patronal es el gobierno. Y el conflicto no solo el gobierno. Y el conflicto con los gremios precisamente usted está diciendo que el gobierno fogonea ese conflicto ¿por qué? Porque piensa que le da rédito político. No, no creo. Yo creo que lo que quieren es detener la inflación y tratar de generar condiciones. Ellos creen que podrían permitir y facilitar la recuperación de la economía. Es esa vieja receta que conocemos. ¿Usted cree eso? No, no, yo no creo eso. Es esa vieja receta que conocemos desde que se impuso en el mundo la revolución neoliberal con Margaret Thatcher y con Reagan según la cual las dificultades económicas se pueden utilizar si nosotros comprendemos cuál es el chivo expiatorio o si nosotros nos damos cuenta de quiénes son los responsables de que las dificultades económicas no se puedan superar. El neoliberalismo parece que lo descubrió. Son los trabajadores. Tienen demasiado derechos, ganan demasiado, entonces tienen que ganar menos, tienen que tener menos derechos para que gane más el capital. Si el capital gana más, va a haber más inversiones y se van a resolver los problemas de los trabajadores. Desde hace 30 años estamos diciendo lo mismo y cada vez van perdiendo más derechos los trabajadores. No acá, en el mundo cada vez están peores. Y acuérdense lo que les digo, esta no se va a poder sostener durante mucho tiempo. No acá, en el mundo no se va a poder sostener durante mucho tiempo. Quiero ver que traten de hacer un poco de prospectiva la política en serio, mi hijo. No estemos discutiendo siempre cosas de coyuntura y tan ideologizadas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la construcción que está haciendo usted recorriendo el país? ¿El objetivo cuál es? Yo creo que por lo pronto tenemos que lograr que haya un consenso entre todas las... Mire, yo creo que estos problemas... En Europa está atravesando momentos difíciles, pero al lado nuestro no tiene problemas. Nosotros tenemos problemas muy difíciles de resolver. Creo que nosotros necesitamos tiempo y paciencia y comprensión por parte de la sociedad. La única manera de lograr estas tres condiciones, que la gente no dé tiempo, que tenga paciencia y que comprenda que hay que hacer un esfuerzo, es si todas las fuerzas políticas, más el capital, más el trabajo, somos capaces de ponernos de acuerdo en un proyecto que establezca metas, que establezca plazos, discuta proporciones del esfuerzo y todos juntos entonces le salgan a decir a la sociedad este es el camino. Ahora, eso no se va a lograr si no terminamos con la grieta. Para mí esa fue la primera cosa que debió hacer el gobierno en el 2015. Por supuesto que lo dije entonces también, pero claro, las opiniones de este tipo son demasiado políticas. ¿No piensan que la grieta también es posturas, distintas posturas frente a la realidad o cómo cambiar esta realidad? Digamos, que uno piense de una manera y otro piense de otra no significa necesariamente una grieta aunque se piense distinto. Exacto. Pero me parece que lo que usted está diciendo está bien. Ahora, el tema es que acá hay gente que no tiene ni tiempo ni tampoco tiene la posibilidad de aguantarse porque ya está, como diría alguien, ahí de última, digamos. ¿Cómo le pide al que le llega lo que usted dice, la boleta de luz, de gas, aquel que cobra 15.000, 20.000 pesos que tenga tiempo? Pero es que si hubiera habido un acuerdo como el que planteó, cuando ve que otros no hubieran hecho eso. No hubieran tomado la decisión de aumentar las tarifas en esta proporción y se lo dije a mi partido y se lo dije a lo del PRO. No hubieran pagado la operación de dólar futuro como la pagaron, no había plata, hubo que emitir, eso generó inflación. La inflación empujó gente a la pobreza, empujó gente a la indigencia, obligó a aumentar la tasa de interés. No hubieran hecho, entre otras cosas, no hubieran hecho esto si hubiéramos discutido entre todos de qué manera podíamos resolver estos problemas. Bueno, yo creo que aunque sea tardío, hay que intentarlo ahora y creo que en el fondo gobernar es también gestionar las expectativas y es posible recuperar las expectativas y la esperanza de la sociedad si todos juntos nos ponemos a trabajar detrás de un proyecto acordado y le decimos todos a la sociedad este es el camino. La sociedad va a disponerse a acompañar. Ahora, para que haya, que existe un acuerdo de esta naturaleza es necesario terminar con la grieta y es necesario discutir cómo ha avanzado el mundo. ¿Sabes cómo ha avanzado todo el mundo? A través de estos consensos, soluciones de compromiso. ¿Ustedes creen que el mundo ha avanzado a partir de que gana un gobierno y hace lo que el gobierno quería? No, la política siempre ha sido relación de fuerzas y nunca la relación de fuerzas está 100% del lado del gobierno. Siempre ha tenido que dialogar. Primero empecemos dialogando hacia adentro de Cambiemos para ponernos de acuerdo acerca de cuál es la mejor oferta que tenemos que hacer al resto de las fuerzas políticas porque hacia adentro de Cambiemos tampoco pensamos igual. Pero ¿qué diga ahí? ¿Qué diga que no? No dice la verdad. No le dice la verdad a la sociedad el que diga que pensamos igual. ¿Se puede consolidar una autonomía del radicalismo con los cuadros que hoy conforman el radicalismo que están dentro de Cambiemos? ¿O hay que hacer una variación de cuadro político radical para lograr esa autonomía? Sí, creo que hay que producir una renovación también en la Unión Cívica Radical que se verá produciendo de a poco. Yo estoy trabajando precisamente con los que no están en las primeras líneas digamos, por decirlo de alguna manera pero sí, en segundo y tercero y todos yo no me invito solo a todas esas provincias me invitan a mí y si me invitan es porque hay gente que está interesada en saber qué es lo que piensan algunos que tienen una mirada distinta a la que tiene el radicalismo oficial por decirlo de alguna manera y hay muchos que aparecen como el radicalismo oficial y sin embargo no tienen la misma mirada que el radicalismo oficial lo que pasa es que hay que atreverse a hacer esto y digo ¿por qué atreverse? porque no es cómodo. No, Ricardo por último esta postura suya la gente lo ve como un dirigente opositor o como un dirigente oficialista no, mira le había sido una pregunta la verdad que puede ser que alguien haga esa simplificación puede ser que alguien porque no tiene muchas ganas de pensar por cómodo y intelectual pero le voy a decir ¿nosotros qué dijimos en Gualeguaychú cuando hicimos este acuerdo? ¿sabe qué dijimos? ¿ustedes creen que nosotros hicimos solamente este acuerdo? dijimos nos vamos a juntar con el PRO ¿qué más dijo? ¡Sanz! y vaya a veces dijeron el acuerdo de Gualeguaychú fue un acuerdo el acuerdo donde hicimos el acuerdo digamos el acuerdo ese fueron creo que 30 votos o menos 30 votos de diferencia incluso con posturas que venían para un lado y menos mal porque si no hubo una parte quería ir con más así que no estaría bien el radicalismo capaz que no yo no voté yo no voté porque dicen votó un contra si yo no era convencional ¿cómo voy a votar? ni saben lo que dicen ¿quieren que diga la verdad? ni saben pero repiten porque escuchan bueno entonces le voy a decir una cosa ¿qué dijimos en ese momento además? dijimos así lo dijo Sanz una y mil veces sabemos que es un frente entre fuerzas que piensan distinto que tenemos diferencias grandes entre nosotros lo dijo a eso y dijo si no nos toca ganar las pasos para presidente quédense tranquilos vamos a procurar evitar errores vamos a influir en el rumbo de la gestión y no vamos a acompañar cosas que creamos que no hay que acompañar porque no son buenas para el país ¿quieren ir a googlearlo a esto? si dudan de que yo lo dije bueno así está ahora muy bien ¿podríamos haber dicho lo contrario? podríamos haber dicho por ejemplo vamos a promover errores vamos a acompañar decisiones aunque creamos que no son buenas para los argentinos ¿podríamos haber dicho eso? no ¿y por qué lo vamos a hacer? ¿por qué lo vamos a hacer? bueno yo no lo hago pero yo no estoy en la oposición en todo caso tendrán que explicar algunos radicales porque hacen cosas que son contrarias a la unión cívica radical y al compromiso que asumimos a hacer este acuerdo tendrán que explicarlo yo creo que muchos muchos lo hacen porque piensan que podría ser un remedio peor que la enfermedad plantear la necesidad de crear ese mecanismo al que aludí antes y otros quieren que le diga una cosa otros quieren que le diga una cosa así que tengan cuidado cuando hablan de algunos otros saben por qué porque están pensando más en su carrera política que en ayudar a cambiemos Ricardo gracias por haber venido no gracias a ustedes damos un corte y al rezo estamos con nuestro segundo invitado de hoy con el director del IPS la caja que hoy está en problema un amigo Juan Carlos Juárez puede ser el pan radicalismo un amigo no sé no sé Si hay algo que nunca falla, es el alimento de cada día. ¿Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo? Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas, con su variedad de tapas, panes, lacteados, desalbados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli, siempre en tu mesa. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Juan Carlos Juárez, uno de los directores del IPS, que es la caja de previsión de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar acá, Juan Carlos. Andan, ¿pero no es más el IPS? A ver, los sistemas previsionales en el mundo están con inconvenientes. Y el IPS tiene una situación, digamos, que obliga y requiere de un estudio actuarial que significa saber el estado general del sistema previsional del promedio de edad que tenemos de los jubilados, pero también del promedio de edad que tenemos en el sistema activo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los trabajadores de la provincia y los trabajadores de los municipios. Con esa información creemos que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, hay que hacer algunas adecuaciones, hay que hacer algunas correcciones. ¿Por qué? Porque un sistema previsional funciona bien en la medida que es solidario, equitativo y sustentable. Si no reúnen estas tres condiciones, desde el punto de vista que nosotros tenemos de la seguridad social, el sistema no puede funcionar bien. ¿Cuántos aportan hoy al sistema? Y hoy, para hacer números redondos, hoy en el sistema provincial aportan cerca de 900.000. 900.000, ¿y cuántos jubilados son? Y tenemos más o menos 280.000 jubilados. O sea, 3 a 1, más o menos. Estamos 3.2 aportante por cada beneficiario. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Porque, creo que ya lo expliqué en alguna oportunidad, pero hay que reiterarlo. Ayer se lo explicaba a una futura jubilada docente, y dice, esto nunca nadie me lo dijo. Le decía, hay dos cuestiones hoy que tiene centralmente el problema jubilatorio, en particular en la provincia de Bona Seguire, pero es un problema a nivel mundial. Que es la mayor expectativa de edad. Hasta mediados de los 90, promedio se pagaban 140 haberes a partir de la jubilación de cualquier persona. En este momento estamos hablando de 180 haberes. Es decir, que se incrementó en 40 haberes más por cada jubilado y pensionado. O sea, 140 haberes era un promedio de 12 años de expectativa que tenía el jubilado. Más o menos. Y hoy estamos superando los 15. Y vamos hacia más. Entonces, esa brecha, esa diferencia, hay que cubrirla. Y ahí es donde hay que trabajar sobre la sustentabilidad. Y en ese trabajo sobre la sustentabilidad, ¿no tendría que aportar más el Estado, digamos, para sustentarla? A ver, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay un déficit en el nivel de aporte, y en los municipios también, porque la provincia y los municipios hacen un aporte del 12% en las contribuciones sobre la masa salarial, frente al sistema nacional, que la patronal aporta entre un 17 y un 20%. Esa diferencia, si se pudiera equiparar mejor, estaríamos en otras condiciones. Pero hay un tema que en el 2014 el gobierno de Scioli ya empezó a hacer resentir el sistema, y en estos dos primeros años de la gestión de la gobernadora Vidal, se ha empeorado esa situación, es que no respeta, digamos, la tasa de reposición de activos por sobre los pasivos. ¿Y qué ocurre? En este momento, la inmensa mayoría de los trabajadores que se reponen en la provincia de Buenos Aires y en los municipios se hace bajo la modalidad de contrato de locación de obra. ¿Qué significa eso? Que se los contrata mediante el pago de monotributo por parte del empleado. ¿Eso qué significa? Que estamos pagando con dinero de la provincia de Buenos Aires a un trabajador, en un trabajo precarizado, pero que a su vez aporta al sistema nacional. Eso significa desfinanciar el sistema de la provincia de Buenos Aires. Ahora, también hay otras cuestiones que tienen que ver, que son mucho más técnicas, como es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no podemos seguir sosteniendo el pago de cargo de extraña jurisdicción, como ocurre con muchísimos cargos de personas que tienen muchísimos años de aporte en la provincia, van y trabajan en el sistema nacional, en el Estado o en el sector privado, vienen con ese cargo de mejor jerarquía y se lo pagamos en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna contraprestación. Bueno, eso es una ley... O sea, los cargos están bien si están dentro del IPS, si la aportaban dentro del IPS estaría bien. Está bien, pero sí. Y después hay otro dato que también, que es un dato técnico, pero que no hay que soslayar, es que en la provincia de Buenos Aires la persona tiene como base para su determinación del primer haber el cargo que tuvo durante tres años consecutivos o cinco alternados. Bueno, ese es un tema que tiene que ser parte de la discusión. ¿Cinco alternado o 60 meses? Porque se discutió eso, sobre todo entre los docentes, que no tienen por ahí un año entero, calendario, sino que tienen 60 meses alternados. Se dice cinco años, son 60 meses. Son 36 meses o 60 meses. Ese es un tema para discutir. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no... Digo, uno no puede tapar el suelto a las manos. Tanto en la provincia como en los municipios muchas veces se ha hecho una máquina de fabricar cargo durante tres años para que alguien se jubilara con un buen sueldo. En contradicción de que estuvo muchísimos años aportando una categoría mínima. Entonces eso también desfinancia el sistema. Y después hay que pensar... A mí me gusta soportar al chivo. Hay que pensar en el sistema que sea sólido. Y que los jubilados puedan seguir cobrando una jubilación que esté atado el aumento en función de lo que se incrementa el sueldo en una paritaria de acuerdo al sector que pertenezca. Para sostener eso también hay que pensar tal vez en esta mayor expectativa de edad que hay en la jubilación. También hay que pensar si llegado el momento todo el cúmulo de jubilados no tenga que hacer algún aporte aún estando jubilado para sostener el sistema. Esto pensando en términos serios y responsables. Ahora, si quieren terminar como el sistema nacional, vayan y armonicen. Es el peor camino que puede decidir cualquier gestión en la provincia de Buenos Aires. Nosotros debemos mantener nuestro propio sistema. La modalidad de contrato de sea monotributo ya empieza a tener efectos negativos con la recaudación. Porque aumentó considerablemente esa modalidad. Le doy un número. En el año 2015 se jubilaron 16.700 personas a la provincia de Buenos Aires. En el año 2017 se jubilaron cerca de 25.000. Y si vos no repusiste todo eso, salvo en el sector docente, que es imposible, tiene que ser, aunque sea provisional el cargo, pero es con descuento, o ha sido un suplente, es con descuento por parte del IPS, los demás sectores fueron contratando a través de monotributos. Y eso se va sintiendo. Porque nosotros estábamos en el 2015 en 3.6, 3.7, aportante por cada beneficiario. Y hoy estamos en 3.1, 3.2. Juárez, la caja del IPS, y la última pregunta que hago, ¿el gobierno tiene una mirada política frente a la caja del IPS? Yo creo que no tiene ni una mirada política ni una mirada en términos económicos financieros sobre la caja. Porque si tuviera una mirada económica financiera sobre la caja, no hubiesen hecho esa propuesta que estuvo circulando a fines del año pasado, a principios de este. Pero eso tiene que ver con un nivel de desconocimiento. No hay un conocimiento acabado de lo que significa un sistema previsional, ni mucho menos lo que significa el sistema de la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando hay que batallar para que se entienda esa situación... Pero ustedes entonces, en el caso tuyo, tendrían que trabajar sobre los diputados, los senadores provinciales... Yo he estado hablando con funcionarios y he estado hablando con diputados y con senadores sobre esta cuestión, explicándoles para que entiendan de qué se trata, por qué no tiene ningún sentido. No solo que es tratar de armonizar con el sistema nacional, es contracultural, atenta contra las instituciones propias de la provincia de Buenos Aires. Por eso nuestra caja está reconocida por la constitución de la provincia. Y además porque en el nuevo concepto en el mundo de lo que es la seguridad social y lo que es el sistema previsional, que parte de la idea de que es un derecho humano, lo bueno podés tomar decisiones, que ese derecho humano tenga pérdidas cualitativas y cuantitativas en cuanto al servicio que te tiene que prestar. Bueno, te vamos a ir invitando a preparar de política. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por haber invitado. Tenemos un corte y al resto estamos con nuestro tercer invitado de hoy, concejal de Ituzaingó. Hoy no existe más una país, pero el Frente Renovador, Carlos Acuña. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Te queremos contar que el gobierno de Morón comenzó la primera etapa de la repavimentación total de la avenida Marconi, en el Palomar, logrando mayor conectividad y circulación del tránsito. Además, esta obra mejora el acceso al Hospital Posadas, conectando las rutas provinciales Nº 4, Nº 201 y la Autopista del Acceso Oeste. Crece tu barrio, cambia Morón, Morón Gobierno. S.M. Noticias.com Si hay algo que nunca falla, es el alimento de cada día. ¿Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo? Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas, con su variedad de tapas, panes, lacteados, desalbados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli, siempre en tu mesa. Estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Carlos Acuña. Él es concejal en Ituzaingó, pero aparte es gremialista. Y es del gremio de las estaciones de servicio. Tiene otro nombre, pero son los trabajadores de los garajes y estaciones de servicio. Primero vamos a hablar del tema gremial, que es muy importante. ¿Ustedes ya cerraron paritarias o todavía no están en la discusión? No, estamos arrancando las discusiones. Nosotros firmamos generalmente en abril, todos los años. Eso es lo que venimos haciendo los últimos años. Así que estamos en plena discusión. Es que es muy difícil, dura, sí. Porque tenemos, por ejemplo, el incremento salarial o la recomposición del año pasado. Por la cláusula, ¿no? De alguna manera, gatillo. Que nosotros no lo teníamos pautado por la inflación del index. Sino que lo teníamos pautado volver a sentarnos. Nos volvimos a sentar. Firmamos el incremento salarial y como aparentemente es unas milésimas por encima de lo que fue la inflación, que creo que estuvo en el 24... Ustedes año pasado hicieron un 10 más un 10, ¿no? Exacto. Y después incorporamos el plus de un 5,60 y pico por ciento. Aparentemente unas milésimas de fracción estaban por encima de lo que aparentemente consideran que fue la inflación. Todavía no tenemos la homologación de ese acuerdo que fue firmado en octubre del año pasado. No fue firmado hace poco tiempo. Algunos compañeros, bueno, lamentablemente todavía no lo han percibido y estamos en vísperas de que se resuelva porque si no tenemos que, de alguna manera, nosotros tomar medidas de acción. ¿Y qué estás pidiendo para este año? ¿Cómo ven ustedes el tema de la inflación y el pedido, digamos, para las paritarias? Bueno, nosotros vemos que la inflación no va a ser seguramente... Del 15 y del 20. No va a estar por debajo del 20 por ciento. Eso es lo que uno visualiza y por lo que estos meses, primeros meses del año se vio, da la perspectiva de que va a superar el 20 por ciento. Con lo cual, si tenemos en cuenta lo que fue la inflación del año pasado y lo que fue la delante año pasado, este año pensar en un 15 por ciento creo que es pensar un poco quedarse con la sábana corta, ¿no? Es perder el poder adquisitivo, concretamente. Es perder el poder adquisitivo. Nosotros tenemos planteado un esquema además de eso. Bueno, cada gremio en eso se va manejando según la expectativa que tiene de las conquistas. Nosotros tenemos planteado para este año ir fuertemente sobre lo que nuestros compañeros hace varios años nos reclaman y que es injusto que se trabaje sábado y domingo y no se cobre esas horas al cien por cien. Con lo cual, trataremos de alguna manera de compensar y además de que sea una conquista esto, que tienda también a igualar o superar lo que sea la inflación de este año. De eso, digo, es nuestro laburo, ¿no? Hay gremios que ya cerraron, otros que, bueno, tienen otra postura más combativa y todos convergen o la mayoría en la CGT, y en el caso de la CGT regional, de la cual formas parte como triunviro, ¿hay posibilidad de consolidación o todo va camino a la defragmentación como va a pasar a nivel nacional? Las paritarias siempre fueron fragmentadas por gremios, porque cada gremio discute con las cámaras empresariales que firman los convenios. Y cada sector y cada gremio sabe hasta dónde puede llegar. ¿Pero no erosiona a la CGT como bloque esta situación? No, lo que erosiona es que haya compañeros que salgan, primero que todos, apurados a firmar un 15%, sin cláusula gatillo, sin nada, y que los salgan a vender con bombos y platillos como si fuera un gran acuerdo, y que además el gobierno lo venda por todos los medios de comunicación, diciendo, estos son los acuerdos que queremos para este año. Y por otro lado, le dan a las empresas de servicios libertad para aumentar en un 20, en un 30, en un 50, en un 60, en un 80 o en un 100%. Con lo cual, la inflación es real, que en algunos casos se le puede escapar al gobierno, pero si quiere la puede controlar un poco más. Lo que pasa es que la quiere controlar desde el bolsillo de los trabajadores, pero desde la parte, digamos, que maneja la economía real y que modifica o no los salarios, digo, la inflación real, que son los grandes grupos concentrados del poder, ahí no se hace problema si el incremento es de un 15, en un 20, en un 30 o en un 50, como dije antes. Eso creo que es lo más preocupante. Carlos, vos sos también concejal en Instituto Ysangó y sos del Frente Renovador. ¿Qué visualizas como futuro en el Frente Renovador? Bueno, es difícil hoy visualizar el futuro cercano, que es el año que viene, porque dentro de nuestro espacio general y original, que es el peronismo, hoy podemos decir que el peronismo no está representado en el gobierno, con lo cual el kirchnerismo será una parte, si se quiera, o una parte de la centro izquierda del peronismo. Nosotros también somos parte del peronismo y habrá otros sectores probablemente de los gobernadores o algún sector de los gobernadores que quieran confluir en un esquema en donde se pueda pensar en tener un solo candidato que represente a estos sectores. ¿Vos crees que esas partes pueden lograr un candidato que represente a estos sectores, al kirchnerismo, a los intendentes, a los gobernadores? Sí, pero creo que es muy difícil la coyuntura, porque hay algo que es bastante, por lo menos a mi manera de entender y mi humilde forma de pensar y de ver la política, es muy complicado en un esquema en donde la persona que tal vez más mida dentro de una interna sea la que no tenga ninguna posibilidad de ganar después la presidencia, o de volver a recuperar para el peronismo, en este caso, el gobierno. Y a esta coyuntura creo que es difícil, porque no va a ser complicado pensar una interna sin Cristina. Ahora, sabés que hay un cierre de ciclo, ni tu sengoy, es claro, ¿no?, que es el de Alberto Descalzo. ¿Cómo van a estar trabajando para que, por lo pronto, el PRO, que es lo que, digamos, según las encuestas, mejor mide como para lograr la intendencia, no salga victorioso y ustedes con una propuesta peronista pueden, de alguna manera, presentar una renovación al vecino? Bueno, primero y antes que nada, tratando de confluir en un espacio donde no solamente estemos nosotros, sino que haya también otros sectores, otros compañeros, compañeras, vecinos, vecinas del vecinalismo, del peronismo, de muchos otros sectores que quieran confluir en un espacio en donde, si está esa posibilidad de una interna, dar la pelea para que, justamente, no se pierda la elección que viene en manos de Cambiemos, como vos lo decías. Eso creo que es un trabajo que nos vamos a tener que dar los dirigentes políticos. Nosotros, por lo menos yo desde mi agrupación, estoy tratando de empezar a organizar un esquema de encuentros con distintos espacios políticos de Ituzaingó, en el cual vamos a tratar de confluir, primero, en los temas más importantes, que son los de índole que más le importan al vecino nuestro, que son la salud, la seguridad, la obra pública en nuestro distrito. Y después, por supuesto, bueno, si coincidimos en cuáles son las políticas que tenemos que llevar o que se tendrían que llevar adelante para mejorar esta situación que vivimos en Ituzaingó, de un desgaste, por un lado en lo político, por un lado, otro desgaste en la gestión, y sin apoyo de un gobierno provincial y nacional también, y con una caja municipal que no es lo totalmente eficaz, eficiente y efectiva, como para decir, puedo desde mi propio presupuesto municipal dar respuestas concretas o soluciones concretas a las demandas más importantes de los vecinos. Bueno, nosotros queremos organizar, armar, empezar a confluir en ese espacio, en el que, por supuesto, bueno, después se verá si todos podemos confluir lo que de alguna manera pensamos que Ituzaingó se debe a una renovación, que va a ser bueno poder tener un recambio no solo generacional, sino de ideas y de formas de trabajo, aplicarlo también, bueno, en un esquema electoral. Bueno, Carlos, ya nos están avisando que se termina el programa, pero es interesante ver cómo va a devenir la política en Ituzaingó, sobre todo en el caso de ustedes, que son oposición y tienen que también conjugar con lo que es el oficialismo para presentar un frente con posibilidades de volver a ganar en Ituzaingó. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también por habernos recibido en sus casas como semana a semana. Ya nos pusieron a la música, así que nos vamos a ver. Ya nos pusieron a la música, así que han sido muy amables, y nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Gracias. Gracias. Gracias.